Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pones guardar Pero si comencemos con el puto video Hola mis amigos de youtube Hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es Que hubiese pasado si Bueno antes de empezar quisiera mandarle saludos a Ángel el Pro, Sebastián Mendoza, Sebastián Fernández, Ame Anx Muñoz Zúñiga, El Cesarino y Momo Kok Un saludo muy grande para ustedes Bueno comencemos Que hubiese pasado si Goku llegaba al mirate no Goku y contra Bills Parte 2 Después de la gran pelea contra Bills Goku decidió entrenar con Whis para controlar el mirate no Goku y para superar a Bills Y Vegeta como no quiere quedar atrás también va con Kakaboto Mientras Goku y Vegeta entrenaban con Whis en la tierra Sorbet y Tagoma buscan las esferas del dragón con ayuda de la banda de Pilar Luego de encontrar todas las esferas llaman a Shenlong Sorbet le pide a Shenlong que reviva a Frezer A lo que él le dice que Frezer fue hecho pedazos hace mucho tiempo Y fue por nada más y nada menos que Trunks del futuro Sorbet se queda pensando que hacer A lo que Tagoma le dice que no habría ningún problema Ya que con el nuevo equipo de regeneración lo dejara como nuevo A lo que Sorbet le dice que no importa y que lo reviva Y de pronto el emperador del mal vuelve a caminar entre los vivos En realidad todavía no Ya que sigue siendo pedazitos Jejejeje Shenlong dice que pidan su segundo deseo A lo que Sorbet piensa revivir a King Kong Pero Yu pide un millón de ceniz Haciendo que Sorbet se enfurezca Meten a Frezer en una especie de tacho Para que sus partes no se pudran o algo así La máquina de regeneración cura por completo a Frezer Dándole miedo a todos Y mientras Sorbet habla de lo complicado que fue reconstruirlo Mata a su primer soldado típico de Frezer Frezer se da cuenta de que su poder está muy débil Para enfrentar a los Saiyajins Y Tagoma le dice que si los enfrenta pasar a lo mismo Les aclaro que me enfoco más en la película que en Dragon Ball Super Y Frezer manda a volar a Tagoma al espacio Sorbet menciona que Goku se hizo más fuerte Pero Frezer dice que solo tiene que aumentar su poder Para estar al mismo nivel Pero Sorbet menciona que Goku Fue capaz de derrotar a Majin Buru Y pelear mano a mano Contra Bills El dios de la destrucción A lo que Frezer dice que su padre Le había prohibido desafiar a Bills El dios de la destrucción Y a Majin Buru Pero para Frezer es más interesante Diciendo que nació siendo un guerrero prodigio Y con un entrenamiento Su poder aumentaría mucho En tan solo 4 meses Bueno Después llega Haku a la tierra Y le avisa a Bulma Que Frezer resucitó Y que viene en camino para vengarse Mientras Goku y Vegeta Entrenan con Whis Frezer llega a la tierra Atemorizando a todos los humanos Y poniendo nerviosos a los guerreros Z Frezer ordena atacar Y empieza la pelea Los guerreros Z aguantan Pero son derrotados Hipotéticamente por Frezer Whis Se da cuenta de que tiene un mensaje de Bulma Y al verlo Se da cuenta Que es helado Y se intenta comunicar con ella Para disfrutar ese postre Bulma gritando Les avisa que revivió Frezer Y que vengan Goku y Vegeta A derrotarlo Goku y Vegeta se sorprenden De que Frezer volvió Goku Le dice a Whis Que los lleve a la tierra A lo que Whis comenta De que van a tardar Por lo menos media hora en llegar Bulma se enoja Y dice que no pueden esperar Tanto tiempo Y da la idea De la teletransportación Todos expulsan su ki al máximo Y Goku Muy concentrado Logra teletransportarse a la tierra Frezer los ve llegar Y esta vez Dice que no se confiará A lo que grita Llegando a su forma final Sorprendiendo a todos Del gran poder que obtuvo Con su entrenamiento El primero en pelear Es Goku Y lo ataca La pelea es intensa Trayendo recuerdos De aquella pelea En Namekusei Para demostrar Quien era el guerrero Mas fuerte De todo el universo Después de una buena cantidad De golpes Goku y Frezer paran Diciéndose que tienen Un poder oculto Y que sería divertido Pelear con sus poderes Al máximo Goku es el primero En mostrar su poder máximo A lo que grita Transformándose en Super Saiyajin Blue Frezer confiado Grita Llegando a su evolución Llegando a su evolución llamada Golden Frezer Los dos se miran fríamente Y se atacan La pelea Es muy igualada No mostrándola a un ganador Goku Se da cuenta de que El poder del Super Saiyajin Blue No es suficiente Para derrotarlo Y una vez más grita Llegando al migate Estado Golden Y como no puede derrotar a Goku Intenta destruir la tierra Pero Goku Con el migate no Goku Siempre va un paso adelante Y grita Haciendo un Super Kamehameha Haciéndolo polvo Vegetta Furioso Le dice que el También quería pelear Y Goku Le dice Que la próxima vez El peleará primero Enojando mucho a Vegetta Pero Todo vuelve a estar en pan Pero una visita inesperada Llegará al planeta de Geeks Haciendo una petición Pero acá Se acaba esta parte Espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse si les gustó Y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció Bueno me despido Chao X8